¿Cómo está la llave? ¿Cuál llave, señor? La llave de la casa. Ya no me dirija la palabra, Chejabón. Eso le digo yo a usted. Ojalá, ojalá y así fuera. Yo no tengo necesidad de andar con usted, en lugar de que me ayude usted. Pase usted a molarme, señor. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo hicimos la sociedad anónima del hambre que hemos formado, ¿qué dijimos? Desde que... El uno para el otro. No queme, señor. No queme, pues no atraviese la mano. No atraviese la mano. Desde que ando yo con usted me ha ido más mal de que cuando yo andaba solo. Pues a ver quién anda mejor vestido. Pues ya ves. Pues vamos a ver. Se acabó. Pues se acabó. ¿Quién necesidad tenía yo del pleito ese? El pleito lo tuvo usted porque usted es muy peleonero y con todo y siempre le han de pegar. Yo soy peleonero y estamos cantando un corrido, señor. Sí, señor. ¿Por qué entonces cuando estamos cantando y que estaba saliendo bien usted dice arráncate con un bolero? Se me arranca el bolero. ¿Y por quién andamos siempre en la cárcel? ¿Por quién andamos siempre en la cárcel? Por su forma de hablar de usted. En cambio, ya viste, cuando yo me he peleado, ¿cómo soy amigo de usted? Amigo. Y usted no es amigo sincero. Ni una pise. ¿Qué? Ni una pise. No pise, señor. No pise. Cuando yo me peleé ayer en la cantina. ¿Qué? ¿Usted sacó la cara por mí? Ah, no saqué la cara. Que el otro me la metió de un moquete el que estaba atrás. ¿Qué tal, señor? De tonto, la saco, señor. Si ya me la habían metido ya, ¿pa' qué la sacaba? Y lo que más me da coraje es la forma en que usted trata a la policía, por la cual quien me lo sabe llevar. Cuando llegó el gendarme, en lugar de usted decirle, señor, es un pleito callejero, cuando él dijo, acompáñeme, ¿usted qué le contestó? No es usted mi tipo. Ahí está lo malo, señor. De manera que, que si un individuo llega, acompáñeme ya nomás, porque lo acompaño. Al ser autoridad, hay que acompañarlo en cualquier terreno. En un momento. En cualquier terreno. Usted como autoridad, muy bien, vamos a ser de cuenta, ¿usted es autoridad? Sí, señor. Muy bien. ¿Qué necesidad tiene usted de eso? ¡Oh! Yo lo que le digo es que por esa forma de hablar de usted tan atravesada, hemos de ir siempre a la cárcel. ¿Cuál forma, señor? Ahora que dio usted su declaración, ¿por qué le habló al juez como le habló? Porque el juez me preguntó si el juez como estaba, juez como me dice, hombre, que está bien, pues no. Entonces, ¿qué necesidad? Ahora, si es muy claro, entonces ya, ¿por qué es juez? Qué casualidad que uno, no, no, hombre, ya es mucho. ¿Cómo le dijo esto? Porque el juez, señor, me preguntó muy bien si el juez está ahí y usted como hombre, entonces vamos, que ya, porque es juez y uno lo que es, muy bien que es, entonces yo soy un hombre que me gusta ser amigo y no. Sí, ya, ya me lo ha pasado. Usted está en la cárcel, usted no tenga cuidado que yo, verdad, sé que ni me paro siquiera. Ah, no. Que no me paro porque nos meten a los dos. Es que debe tener vergüenza. Vergüenza. Yo conozco a su familia, esto lo vas a ver. Pues que lo sepan. Y voy a decir que anda usted aquí en la capital hecho un mendigo. ¿Un qué? Un mendigo, un mendigo, como se diga, que no sé todavía por qué. Pero de cualquier manera eso anda haciendo, porque mi padre, padre debe haber sido para tratar a su hijo y no hijo para su padre. ¿Lo corren de su casa? ¿Me corren por qué? Porque se pierden las cosas. ¿Y por qué se pierden? ¿Por qué se pierden? Pues porque... ¿Por qué se pierden? ¿Cuánto me han comprobado como la última vez que se perdió el radio de mi casa? Como dije, a ver, compróbenme un testigo que yo me haya sacado el radio. No lo hubo. O que me haya visto. No lo hubo. Si lo malo fue que me encontraron en el radio. Ah, no, pues acá está. Usted debía de escribirle a su padre diciéndole, papá, mándame algo, hombre. Sí, ya le escribí. Y así comemos los dos, hombre. Pero es muy agarrado, mi papá, hombre. Así. No suelta el dinero. Última carta que le escribí, que era para mandarme, ¿verdad? Le dije, papá, mándame dinero. Estoy en plena calle. ¿Qué cree usted que me contestó? ¿Qué? Hijo, ten cuidado con los coches, tu padre. Usted, usted es demasiado. No tiene, usted me hoyo. ¿No tengo qué? No hay me hoyo. No hay celebro, señor. No, usted lo va a tener por mí. A ver si es cierto. ¿Sabe usted algo de gramática? Pues vamos a ver, señor. Vamos a conjugar los verbos. Juega, juega, señor. ¿Qué tiempo del verbo es yo amo? ¿Qué tiempo? Del verbo es yo amo. Momento, yo amo, como quien dice. Palabra, palabra aguda, acabada en consonante, acentuada en lo que sea. Muy bien, yo amo. Yo amo. Tiempo presente de que uno está presentando. Muy bien, tiempo presente. Vaya. ¿Qué tiempo del verbo es yo amaré? Tiempo futuro, como uno que... Ese... Se necesita ser muy analgafeta para no comprender. ¿Qué tiempo del verbo es yo amé? Yo amé. Tiempo pasado que pasó. Así que hay pasado, presente, hijo futuro. Hijo futuro, señor. Pues sí, es claro. Y qué, esta es la más fácil. ¿Qué tiempo del verbo es amar sin ser amado? A ver. Momento. Amar sin ser amado. Ay, sí, ya es psicológico, ¿verdad? Amar sin ser amado. A ver, me doy. Amar sin ser amado, tiempo perdido. Ahí le va otra. Ahí le va otra, para que veas lo que es la nostalgia, ¿verdad? Fácil, eh, fácil. Por ejemplo, amarillo por fuera, carnoso por dentro y con un hueso más adentro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es tu hueso? A ver, a ver, a ver. Mire, amarillo por fuera. Amarillo por fuera. Carnocito por dentro y un huesito más adentro. Esa yo la tengo apuntada. A ver. Acá, aquí. ¿Qué? Ciruela. ¿No es eso? Ya sabes, yo ni sé si por eso le preguntaba. Ya ves, ya me robaron la pluma cuenta, señor, ya. ¿Usted de plano quiere tomarme el pelo, verdad? No, ¿por qué le tomó el pelo? Total, ¿se acabó? Pues se acabó. Pues se acabó. ¿Cada quién? Pues cada quien. ¿A vos crees que usted me cae muy bien? No, y usted me cae muy bien a mí también. ¿No caemos mal? Pues vamos a ver, vos no, hombre. ¿Se acabó? Pues se acabó. Pues se acabó. Pues se acabó. No, tampoco me pasé a gritar. Y usted tampoco me va a gritar a mí. No, 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 no. Mira. Mira el cabeceo, mira el cabeceo. Y... ¡Arráncate nomás! Mira el cabeceo y mira. ¿Qué? Aquí hay. ¿Qué hay? Aquí hay galletas. ¿Aquí hay? ¿Qué hay? Aquí hay pan francés. Pues se acabó. Mire, nada más con dos frases le voy a decir a usted todo lo que es. ¿Cuáles dos frases? Desde el balcón de mi indiferencia le arrojo a usted el látigo de mi desprecio. Voy. Con dos palabras le voy a decir a usted nomás. Desde el momento en que yo fui, ¿quién eres? Porque entonces interpreta mi silencio. No, no. No. Entra. 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 Entra, cañón. Entra. 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 Entra, cañón. Entra, cañón. Entra, cañón. Y nomás acá, acá el fuego te pierda. Entra, cañón. Entra, cañón. Entra, cañón. Entra, cañón. Entra, cañón. Entra, cañón. Entra, cañón.